La esta persiguiendo... ¡Ostia! ¡Avis! ¿Como avis es? ¡Uuuuh, cuidado 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 cuidado! Yo se que avis es este... ¿Que le ha pasado? ¿Ese es el malo? No, no, cabezona se ha parado. Hey muy buenas a todos, que tal como estais? Bienvenidos de nuevo a Arco, y no de nuevo a Origen, continuamos con nuestra serie donde estamos el último día. Vale gente, recordad dos cosillas, lo primero tenemos el sorteo de esta en game de nuevo, O otro juego más este mes Abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace del nuevo sorteo Puedes ganar el juego que tú quieras El último ganador se llevó una tarjeta de Xbox De creo que 150 pavos, 40, 50 pavos Pues si queréis ganar algo así Abajo en la descripción, sorteo de Standgaming Podéis elegir lo que vosotros queráis del catálogo de Standgaming El juego o tarjeta o lo que queráis Un año de PS Plus, por ejemplo Lo que queráis Abajo en la descripción tenéis el enlace Y bueno, gente Estoy quedando de cierto Me he acercado aquí un momentito Quiero ver un momento el tema de la De la cueva de los guardianes Hace muchísimo tiempo que no paso por aquí Desde que la asaltamos con Jero Pues esto no está, ahora me estoy liando Todos estaban por ahí en el lado Y bueno, quiero ver un poco a ver cómo está Porque tengo dudas sobre Que ha habido algún cambio Con Con Biosync Si han hecho algo más o no Y también si están los Zornidragons Nosotros ya vimos los Zornidragons esos grandes Que pasaban por esta grita Esa especie de pasillo Y la verdad es que Voy a ponerme el traje de Invis No me fui un pelo de esto ¿Sabéis? Todavía sea que estén ahí los de Biosi Pero quiero ser precavido Porque Sí que habrá que ir con la armadura Esa estoy tocho Pero quiero ver qué es lo que están haciendo ¿No? Y por su incasual Están ahí Así me puedo acercar tranquilo No voy con tanto miedo Porque esto no hace ruido Y sobre todo es por el ruido Mirad Es que no hace ruido ¿Sabes? La clave ¿Qué es la clave? Vale A ver Tenemos aquí ¿La cueva sigue cerrada o está abierta todavía? A ver La cueva Esta está Tiene cuidado Ah, sigue cerrada Muy bien Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Es que está aquí este tío Qué susto me ha dado ¿Qué está haciendo? Está entrenando el pollo Yo no le voy a decir Yo no le voy a decir Que esté aquí Ah, que está entrenándolo Para matar cosas Se está entrenándolo A ver Mira, el jamón es ¿El jamón es? Lo va a tirar contra el Rex Genial Lo va a reventar ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Venga, pichi! ¡Tú puedes! ¡Lo vas a reventar! Mira, mira, mira Hostia, ha pegado 3200 el pollo ¡Muérdeme, pichi! ¡Muérdeme! ¡Sí! ¡Tú puedes! ¡Ah, va a poner! ¡Pero pega! ¡Pero pega! ¡Esto se lo tengo por culo! ¡Pero lo! ¡Pichi! ¡A todo por saco! ¡A dios! ¡Muérdeme, pichi! ¡Ese es mi chico! ¡Tú! ¡Un premio! no está entrenando uno para ti y uno para mí gracias gracias carlos no son iguales que los otros pero también nos valen muy bien muy bien es de mi chico una para ti y una para mí está zumbado está zumbadísimo tío está como una cabra tío vamos a dejarlo ahí tranquilo con su vivencia de Ricky está majadísimo está entrenando el pollo y pues el pollo pega bastante el dodo ya pega de 3200 poca broma esta gente no está haciendo nada aquí esta gente no está haciendo nada me piro de aquí la cueva esta es 3200 de daño también verdad que está comiendo carne de caillou pero 3200 de daño es 3200 de daño agüita poca broma voy a tirar el teleport con el traje normal este perdón es cerca voy a tirar el teleport vámonos para casa y a ver cómo va el tema voy a ver si tengo munición allí creo que no me quedé munición en casa creo que la pegué toda voy a pegué munición de V cabra cojón escucha ah toma no hace un poco de frío por una cabra que que más te di un montón que 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 hay hola le estaba dando de comer a tu cabra deberías tenerla en un lugar no tan frío pero si sería quien ha querido venir de aquí ah o sea la cabra te hizo construir acá exacto si una cabra si ok no pero no es una cabra es la cabra entiendo que le tengas aprecio a una cabra pero es una cabra bueno esta cabra es una cabra especial es única en su especie te entiendo que la quieres mucho está bien igual dale de comer cabra estoy riendo de ti lo último que se ríe de ti es otro factor yo te aviso exacto cabra porque no te desquitas con él un poquito y lo matas un poco oye estoy comportando ahora como el rinqui ahora que me estoy dando cuenta ¿sabes? he hablado con la cabra como el compito para que ataque estoy acá ah está atrás cabra nos ha dado la vuelta nos ha dado la vuelta al edificio ¿sabes? yo te he dado un consejo hay cosas peligrosas en esta vida pero meterse con cabra no es nunca buena idea no es por mi yo no me estoy metiendo con la pobre cabra que no es pobre que es cabra ves te acaba de decir que es cabra podrías ponerle un nombre por lo menos cabra ves le gusta o la cabra claro te ha gustado pero ok está bien ¿alguna razón para que hayas construido acá? la cabra te lo estoy diciendo que la cabra no me dejó construir el volcán que apareció y me rompió todas las estructuras mira ves dice que sí ¿eh? entiende que eso no es una cabra normal te estoy diciendo ¿entendéis lo que estamos hablando? ¿eh? no es el animal más extraño que he visto en este mundo ¿quiere dejar eso ahora alimenta que se va a poner gorda? para eso son las cabras ope quiere comerte tú el último que hizo algo así acabó chumoscado yo te aviso como ves como ves la cabra libre así que así demasiado de hecho me sorprende que sigas vivo de normal tendré que haberte matado ya la cabra no le he hecho nada para que haga eso es más estoy acá para asegurarme que no le pasen nada a tus estructuras sí, sí, sí los protege cabra ok no voy a cuestionarme tus creencias el aparato Darwin te mencionó nuestros planes sí, algo dijo ya está construido ¿dónde está? ¿abajo? ¿abajo dónde? justo abajo hay una cueva acá sí supongo que acaba de decir que me acerque cabra que venga ahora que voy a seguir al mongolo este ¿vale? está dando vuelta con el racoterex sin sentido pero bueno creo que quiere que vaya a la cueva o algo venga ahora cabra si ese tío intenta entrar en la casa lo que sea los pachurras los electrocargas vamos a ver vamos a ver qué es lo que está haciendo la verdad es que no tengo ni idea de qué dice una estructura y toda la pesca y tal según él ha construido algo en la cueva que cae para el obelisco es esta cueva de aquí pero yo lo he visto y se parla técnicamente no se ¿de aquí de entrada o de la siguiente? ¿de la siguiente? este de aquí está la entrada hasta aquí en la puerta a ver vale que ha construido ok ajá vale de momento no veo nada ninguna defensa ni nada brutal no por lo menos animales salvajes no hay ¿crees que no? buena ventaja ¿en serio? ¿en serio o qué? ¿ha sonado? ah es cabra que está tirando cohetes ¿y eso qué es? ¿es? eso eso es lo que va a pagar la tecnología de la gente que se acerque oh ¿estás sin tecnología? por ahora está limitado por ahora no estoy seguro cómo va a funcionar por ahora está limitado lo tengo al mínimo porque bueno me di cuenta que alguien decidió construir acá arriba pero ahora tengo que cargar los datos de tus estructuras revisé el traje que le prestaste a Arwin para que no afecte tu tech lo que colateralmente significa que tu aliado tampoco lo va a afectar sea quien sea pero debería bastar para mantener lejos a la gente la gente verde no sé cómo va a reaccionar con la tecnología de Biosim la de ellos es más avanzada pero mínimo va a evitar que puedan construir cerca vale con esto por lo menos evitamos que el obelisco azul lo construya alguien pero como ya he construido yo nadie más va a construir porque para eso soy yo pero esto tiene un poco más de rango que tus construcciones vale me parece bien y esto a mí no me afectará bueno a mí no me afecta el tech me funciona todavía no está activado del todo ¿y cuándo lo vas a activar? cuando cargue los datos de tus estructuras no es un proceso sencillo hay que tener en cuenta que consume mucha energía sí bueno en sí la está tomando del obelisco no sé por qué el obelisco está soltando tanta energía bueno a ver que no contaba que vinieras a construir acá no estaba en los planes que me habían dicho ok van a perder lo que hay lo que hay estoy también juntando y preparando materiales para el portal que habíamos hablado ajá tu Godzilla es el bicho más alto ¿verdad? excelente tamaño Godzilla normal me va a costar juntar materiales para eso pero creo que va a ser suficiente para que puedan pasar está bien ¿y dónde vas a poner el portal? no lo sé lo voy a tener en partes hasta que tenga un lugar donde pueda podamos defenderlo ya se me ocurrió en el mar pero solía tener una tortuga supongo que murió aunque sea para poder explorar ya pero no tengo ningún lugar fijo si no tiene lugar fijo si lo pones en tierra es muy visible lo va a ver todo el mundo en cuanto lo plantes así que te lo destruirán teniendo en cuenta que es un plan de escape cuando lo pongamos ya va a ser muy tarde para que alguien haga algo ¿qué? te sorprendería las cosas que suceden una cabra que me entiende ya te dejo aquí con tu cacharrito mágico a ver si está la cabra ahí todavía está aquí todavía vale cabra voy a hacer cosas ¿vale? tú vigila esto ¿de acuerdo? que no se acerque nadie y si se acerca alguien como el humano de antes pues lo echas tú vale no hace falta que no entiendo por qué no te acarga ese tío ¿sabes? tú no lo conoces ya, ya lo que tú digas pero no me ha convencido eso ¿eh? ya, ya no tenemos que esa hora pero es lo que hay bueno me pido vamos a hacer teleport yo hablé con Jero me dijo que estaba haciendo quiero saber lo de Jero la energía que pillamos en el último día de los esos pequeños que no eran de combate a ver si está por el Jero 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 cabezona y un manes ¿dónde? ¿en qué dirección van? vale, van a la nieve le está atacando un man de cabezona por eso no le voy a mostrar en el agua tíos creo que estamos en allí tiene que ser aquí creo que es aquí en esta dirección tiene que ir pero creo que es ahí tiene que ser más para allá no sé si llevo a tiempo me he alejado muchísimo aunque cabezona es bastante rápida pero bueno no tengo munición tampoco tengo 30 balas de V ¿sabes? no tengo mucha historia pero bueno es lo que hay vamos manes cabezona justo me la he encontrado ¿dónde está el otro? ¿dónde está? hay un manes ahí ¿qué? ha saltado por ella hostia vamos a ver si conseguimos distraerlo un poco vamos cuidado cabezona me escucha vale vamos va bien va bien va bien va bien va bien vamos cuidado cabezona cuidado cuidado vale sigue 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 cuidado que se te acerca eh venga 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 un super central cabezona eh fíjate mi onda eso es Vale, Cabezona está cruzando Vale, ha llegado Vale, Cabezona se ha metido en el pantano ¿Sí que? Vale, cuidado Cuidado que viene para acá, tú Cabezona, ten cuidado Sí sigue viniendo, tío Ahí está Eso, eso la has distraído Cuidado, Cabezona, que si te acercas Lo tienes al lado Eso, 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 eso ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! Daniel, tampoco No miras la bola, tío A ver si se está titulando la cara No se ha fijado Al agua Cuidado que van al agua, ¿eh? ¡No! ¿Por qué se ha metido el agua, Cabezona? Bueno, supongo que ya sabré mejor que yo Pero no tiene por qué se ha metido el agua Vale, la he perdido Tengo que acelerar Bueno, aquí tengo que tener cuidado donde me meto, ¿sabes? Por aquí puedo caer encima del man es un segundo Hay el man es que la está siguiendo por ahí por la orilla No tengo velocidad, tío No tengo velocidad para esto También está seguida por aquí No se sigo Vamos Vamos Caigo ¿Dónde está la cabezona, tío? La he perdido Es que es mucho más rápida que yo en el agua Es muchísimo más rápida que yo Tiene el agua Pues eso se ha metido en profundo, ¿sabes? Si no lo he visto El otro man es que estaba aquí ¿Qué está haciendo? ¿Dónde puede estar? Contra más tiempo pase, más lejos puede estar Se han podido ir a... Estaba persiguiendo dos manes, tú A cabezona Dos Uno por tierra y el otro por agua Nada más es decir que lo estaban acosando ¿Esta playa de aquí es lo mejor? ¿Por ahí vimos a cabezona que enfrentarse a... Montar un nido? No creo, ¿no? Buah, es que es mucho más rápido Son mucho más rápidos en el agua que yo con el TEC Infinitamente más rápidos Es infumable ¿Sabéis? Nah, aquí no está tampoco ¿Dónde estará? Vale, vamos a cruzar A ver si hemos alguna pista Voy a activar siluetas, creo Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí Está ahí, vale, vale, vale A lo justo Han cruzado por tierra, entonces Vale Vamos Ten cuidado, cabezona Cuidado que viene otro manes Otro manes a la izquierda Cuidado Cuidado Encima Oh, aquí han pasado algo raro Hostia, no, 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 no ¡Virá para acá, virá para acá! ¡Uf! ¡Uf! A ver si me pilla Han hecho Están preparando Es raro Tengo que tocar solo ¡Cuidado, cuidado! ¿Me ha enganchado? No lo he enganchado No lo he enganchado No, me ha enganchado No, me ha enganchado Me ha enganchado Me dice He seguido distraigo con esto Vamos Pues te has flotado el cover de la calle No puede ser que el mande No se Intimide con esto, tío Vamos El problema de este arma Es que me anula el tech Muchísimo tiempo Todavía lo tengo anulado Mira Vale, estoy intentando quitar Vale Vamos Vale, le doy la vuelta aquí Cabezona no está combatiendo Uf, le ha enganchado Uh, le ha dado, le ha dado ¿Le dio? No sé si le dio, ¿eh? No Vale, le ha bajado Es que no tengo casi munición, tío Vale, nada Vamos ¿Dónde va, cabezona? No consigo ¿Dónde va? Está pasando por el paseo de guardianes ahora Ahí tiene desventaja El mande más rápido que tú Lo va a enganchar Aunque tengo la sensación Que el mande no la está cazando Porque no quiere Porque la está dirigiendo a un sitio, creo Nada Pasa de mí La está acosando La está dirigiendo a un sitio Para algo Algo está preparando Ahí está, tío Vamos Cuidado Acelerar Cuidado Uh Sube, sube, sube Uf, por poco Vamos Al agua, se va al agua Se va al agua Cuidado Vale, va al agua Se va a tener el agua Eso nos salva, tío Parece que en el agua Sí que se puede controlar Mejor No sé por qué se mete por tierra Cabezona La que está liando Vamos a ir dejando de aquí Del madness Ahí está cabezona Menos mal ¿Y ahora qué? Venga, aquí cabezona No me escucha No le puedo dar orden Y decirle nada Cuidado que tengo un man encima Puede sumergirme más La está persiguiendo ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Avis! ¿Cuál avis es? ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Yo no sé qué avis es este ¿Qué le ha pasado? ¿Ese es el malo? No No, cabezona se ha parado Vale ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Se lo está cargando! Mira, mira No puede hacer nada El madness se quiere escapar Yo le pego a 7 millones Al madness Es una barbaridad Yo le pego a 32.000 por V Imaginaos, ¿sabes? ¡Lo ha reventado! La cabezona se ha quedado en el agua Esperando Ya está Lo reviento Vale ¡Joder! ¿Qué mal rollo ha dado eso? Vale Voy a salir fuera A ver ¡Buah! Menos mal que ha aparecido Avis No sé yo cómo defenderla ¡Hola, cabezona! ¡Hola, cabezona! ¿Estás bien? He visto cómo te perseguí al madness Menos mal que ha estado Avis ¿Llevan tiempo así o qué? ¿Sí? Pues creo que lo mejor que puedes hacer Siempre es esconderte en el agua Con Avis Parece ser que a Avis le pega bastante A los madness ¿Qué pasa esa sensación? Por lo menos Lo he visto que se la carga bastante deprisa ¿Qué coñazo? Oye, ¿te llegó a envenenar? ¿Antes? ¿No? Vale Ahora te has llegado a morder ¿No? ¿Con la guerra es a picarte? No, no Vale, vale, vale Vale, escúchame Hay que tener en cuenta una cosa Falta un madness Había dos En el Redwood Y el otro no solo no está ¿Sabes? Hay que tener cuidado ¿Ese ha sido tú? ¿Qué pasa si ha sido tú? Viene algo Ahí está ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cabezona! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Aquí, vuelve a agatar de aquí! ¡Aquí, cobras tú! ¡Al agua! ¡Se ha metido al agua! ¡Se ha metido al agua! ¡Se ha metido al agua! ¡Se ha metido con cabezona! ¡Ah, la cago igual! ¡La acaba de cagar! ¡Se ha metido al agua con cabezona! ¡Ya está! ¡Avis! ¡Ahí está ya, Avis! ¡Uh! Yo como a Abil la estaba esperando, ¿sabes? O sea Avis quien está defendiendo a cabezona Mira, está intentando huir Está intentando huir, tío Está tocadísimo Lo estoy reventando No vemos el daño, pero lo estoy reventando Se está reventando los manes De una forma barbísima, esto ¡Qué bárbaro! Ahí lo tienes ¡Buah! Lo ha reventado Vale, ¿cómo están? Vale, parece que Se va Vale, cabezona se va Se sumerge Se siente más seguro ahí abajo Que aquí Es normal, tío Es que con Avis Llega muchísimos Avis, ¿eh? 6 millones de sumanes Eso es una barbaridad Nada, está huyendo Se sumergen al fondo, mira Es mejor dejarlos solos Tal cual Están al fondo del todo Intentan vivir un poco alejados de todo Mientras eso esté peligroso Con los manes y tal Y la verdad es que hace bien Porque han visto cómo les persigue Es que han preparado una trampa Cabezona impresionante O sea, ha sido ¡Bah! Brutal Pero bueno Lo importante es que Cabezona está bien Avis Les funciona como guardaespaldas Increíble Y encima son listos O sea, se han dado cuenta Que en el agua están mejor Pues ahí se quedan, ¿sabes? Ni tan mal La verdad es que no me molesta para nada Hombre, esto hemos perdido El arma de cabezona Hasta que el Counter que tiene encima Desaparezca Pero la verdad es que bueno Es lo que hay, ¿no? O sea, tampoco es un drama Si la cabezona Esté protegida por Avis en el agua Ojalá siempre fuera tan fácil, tío No habríamos perdido nuestro picho antes Vale Bueno, a ver si es lo que estoy haciendo Que al final con los de cabezona Que me he encontrado Al final no he visto a Jero Jero creo que no estaba en el laboratorio Creo Ni siquiera le he preguntado ¿Sabes? Ahorita tengo que buscar Donde se están escondiendo los gosidas ¿Sabes? Ya sabemos que por lo menos Cabezona se está escondiendo En la zona de Madre Cabezona se está escondiendo En la zona de Agua ¿Vale? Con Gavis Eso ya pues bueno Me queda más tranquilo Pero a Lari ¿Quién me hace mucho? Bueno, los vemos La sin nombre Desaparece y aparece mucho Y La verdad es que hay muchísimas cosas Que tenemos por ahí Por mi dragón gigante Hay muchos de estos Pero yo creo que son como Son normales O sea, no tienen maldad ninguna Y nada La cosa es ¿Qué son estos bichos, tío? ¿Están mi dragón normales 100%? Hostia, hay otro grande Hasta solamente sabía que había uno Ahora hay otro Hay dos, tío Pero todavía hay un bossabín Algunos pequeños Algunos pequeños son los mejores Vale Hermanos, se asustan Fijaos Ganan su pompa Yo hice una prueba, ¿eh? ¿Pero he jugado muchísimo? Voy a hacer una prueba de tirón Pasa de mí Por completo, ¿sabes? Me ha indonado por completo, tú Voy a empezar a llamarle más la atención Que ya está con el tecaquilla volando Me ha visto Y pasa el tema Vale Esto sí que nunca van a perder estos bichos O sea, no son adhesivos Son normales Uff Qué raros son Además, no hacen mucho ruido O sea, a diferencia de los De los bichos grandes que hemos visto Las pisadas no hacen ruido Es como muy todo mimetizado, ¿sabes? Ya tenemos el otro Están en los dos Bueno, están haciendo vida Simplemente en el desierto, yo creo Simplemente están en el desierto Haciendo vida No están haciendo nada más Están tranquilos aquí Y casi mejor no lo voy a molestar ¿Sabes? Los voy a dejar aquí tranquilos Incluso voy a dejar un poco Para hacer el TP No quiero que escuchen el TP Por mi dragón gigante, tú Desde que los obeliscos Están haciendo eso La verdad es que están Están pasando muchas cosas raras Vale, ya estoy por el rango Ya para aquí en este sitio Nos ponemos aquí Y le damos teleport para casa Buah Pues gente Nosotros lo vamos a ir dejando aquí La verdad es que al final No me da tiempo a hacer nada Pero es que Los de cabezona No me lo esperaba Vale, por lo menos de momento Sabemos que ahí abajo Han colocado el tema Para que no se pueda construir aquí Una especie de protector Inhibe la tecnología En principio la mía, ¿no? Mira, de mis aliados Según dice Thorin Pero sí impedirá Que los demás se acerquen Y impedirá que construyan Con lo cual Obelisco azul en principio Más o menos seguro Salvo que partan ese cachorro Teniendo en cuenta La defensa que tiene O sea bastante posible Porque si yo fuese La gente que va a construir Lo primero que haría es buscar Si hay algo por ahí escondido ¿Sabes? Y teniendo en cuenta Que esa cueva La conoce todo el mundo Pues de normal Deberían de partirla Pero bueno gente Lo he dicho Lo voy a ir dejando aquí Yo espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario En los comentarios Y nos vemos en el próximo episodio gente Un saludo Y hasta la próxima